Quiero experimentar, Dios, un nuevo comienzo Me veo confrontado a esta realidad No quiero yo vivir recordando momentos de ayer Deseo un momento contigo en verdad Sin límites quiero de tu presencia el fuego Consuma mi corazón, restaura la pasión Avívame Señor Renueva, oh Cristo, el vino Haz de mí, oh Dios, un aire nuevo Llenada aceite y de aroma Santo Espíritu Sopla mi corazón Y anhelo Señor Me conformo con lo que ya he vivido Un vino nuevo lleno de todo mi interior Visita tú mi vida, manda el renuevo Señor, cambia tú la historia de mi corazón Si hay límites quiero de tu presencia el fuego Consuma mi corazón, restaura la pasión Avívame Señor Renueva, oh Cristo, el vino Señor, haz de mí, oh Dios, un orden nuevo Que en el vino nuevo lleno de todo mi interior Que en el aceite y de aroma Ser tu espíritu Sopla mi corazón Te anhelo Señor Te anhelo Señor Te anhelo Señor Amar mi vida, llena mi corazón Tu presencia de hoy, aviva el fuego, lléname Dios Renuevo Cristo, el vino, este mío Dios Un obre nuevo, llena de aceite y de aroma Santo Espíritu, sopla mi corazón Tendelo Señor Tendelo Señor Tendelo Señor Tendelo Señor Tendelo Señor Tendelo Señor Tendelo Señor